¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Te re cagaste! ¡Cuando antes un nobo a la sala! ¡Jajaja! ¡Avante un baile, Jauquita! ¡Alto! ¡Gracias! 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 Voy a pegarte un cartel si sos una basura No me importa que te escarches perro así es la cultura Sacando todo esto es tu punta de sutura Para afuera lo que quieras él le espera Espera la futura será que en la acera Verán de a deberas esto Entonces hago lo mismo que hacen ustedes el resto Atención al efecto ustedes presentan pronto Lo que hacen solamente no es esto si son pretextos No pretendo hacer lo mismo que vos no son honestos No presto atención tengo noción del tiempo Ustedes hacen rap de hace rato Contenidos y relleno bueno claro te di 20 segundos de ejemplo ¿Ven lo que haces vos? Si yo no lo talo es talo esto en nivel Dios Esto no es el costebel esto es el level Pero desde el level me leve como siempre en mi voz Vos crees que el abon perdido En realidad vos solo os odio levantando el jabon caído Igual a ver como esto no coincido Resido entre mis actos y rapeo con contenidos Tengo el placer el poder para demostrar Tan solo va a entrar y así va a perforar Este no apresura ya sutura en futura no aguanta la futura Nada jamás se apresura para fisurar ¿Crees que te lo explique chico? Por eso me parece que yo sigo el compas Tan solo lo duplico Ve como me exijo Vos te coges a mi vieja yo te he ido Decime quien sufre mas Por eso hey tengo el poder Vas a ver y a sentir el placer La diferencia entre los dos que pueda haber Es que cuando tenga mi familia Le voy a dar lo que yo no pude tener A diferencia de vos Soy feroz por eso mi conciencia está solo atroz Quien que te lo explique No que levante la voz Sino que estará dos mas pegados que la voz Un aplauso Un aplauso Un aplauso A la cuenta de 3, 2, 1 Vas a ver Ahora si